Así es, Silvina, a las 6.45 más precisamente, hoy se desató un incendio tremendo acá que consumió 8 locales que están ubicados sobre calle Charcas, primera cuadra. Todavía hay gente que está afectada, fíjate esta señora, que todavía no se puede recuperar, más allá de que vinieron varias ambulancias de 107, también trabajaron varias dotaciones de bomberos. Pero bueno, imagínate Silvina, perdieron absolutamente todo, no les quedó nada. Es gente que vive el día a día, son vendedores ambulantes que tienen este puesto desde hace muchos años y que vienen trabajando para mantener a su familia, para tener un trabajo digno y así pueden llevar el pan a su casa. Pero fíjate vos cómo han quedado los locales, se ha consumido por completo. Acá están estas personas que han sufrido, que han pasado esta penuria y que todavía le va, a ver, ¿cómo le va? Le queda un montón todavía, ¿no? Porque si bien hoy sucedió esto, me imagino cómo hacer para recomponerse, cómo hacer para seguir. Buenas tardes. Y no tenemos fuerza en estos momentos, estamos desbordados. Usted está viendo, no ha quedado nada, la pérdida ha sido total, señor. No ha quedado nada de nada. Estamos una... Mañana nos dice que lo va a atender el gobernador, que esperamos la mano de él, del señor gobernador, que ayudó a tanta gente a solucionar problemas de frente. Espero que pongan con el corazón la mano de él una solución, una ayuda para poder salir adelante. Lo único que pedimos es trabajar, más nosotros también trabajar. No sabíamos hacer otra cosa, señor. Y este esfuerzo de años que lo... De años que lo... No podemos... No tenemos más palabras. Yo de mi parte no tengo palabras. En un principio se hablaba de, o se habla, de que podría haber sido un cortocircuito que provocó este incendio. Pero me decía aquí un colega suyo, que está acá, intencionado. Sí, se quemó todo, sí. No ha dado tiempo nada. Por eso no sé, estamos en una hipótesis. Pero estamos ciegos. Yo estoy ciego, yo. Yo he pasado a las 6.30 de la mañana, he pasado por ahí caminando, porque yo también soy puestero de acá. Y no a ver si se dieron nada. No ha pasado nada. Solo estaba en un reventón. En serio, se fue para arriba. Es como que ponga algo inflamable, se va hacia arriba. Eso sí. Y empezaron a prenderse fuego. ¿Ustedes creen que fue intencionado? Para mí fue intencionado. Hace rato que venimos soportando persecución de este gobierno municipal. Y no acusamos directamente, pero tenemos sospecha de que ellos están haciendo todo esto contra nosotros. Porque no es la primera vez en la terminal hace un año exactamente que también se incendió el local, de la cual estaba en perfecta condición. Bueno, así que estamos mal todos. Es una pérdida total. Como decía el compañero mañana, el señor gobernador nos citó a las 8 de la mañana para que nos reciban y nos den una ayuda. Porque el gobierno municipal, como le digo, nos vienen avasallando, nos quieren desalojar. Y en el año 2006 ellos nos pusieron acá. Y ahora nos quieren desalojar. ¿Cómo es esto? ¿Entiendes? ¿Hace cuánto que están entonces? Hace 16 años. ¿Van para 17 años? Sí, sí. Ahora, ¿tienen calculadas las pérdidas más o menos de su negocio, de su local o es imposible? Mira, para fin de año se vendió... Siempre pasa uno al frente, como se dice. O sea, se recaudó buena... Porque se vendió bien, ¿entiendes? Entonces pusimos toda esa plata en mercadería y la plata. Nuevamente. Exactamente. No sé, en un cálculo no hay, pero todos quedamos sin nada. Sin nada. No sabemos cómo vamos a hacer mañana para comer. El cálculo... Mirá vos lo que te dice, ¿no? El cálculo que está ahora es cuál es nada. No sabés, digamos, cómo vamos a hacer mañana para comer. Y esto es lo más triste, Silvina, ¿no? Sí. ¿Qué hacer mañana, no? Bueno, justamente están trabajando. Y esta mañana, cuando estuvimos acá, hablamos con Ana. Ana es la mamá de una persona que también tiene un puesto acá. Estaban desesperados, estaban las ambulancias atendiendo. Gracias a Dios hay que decir que nadie resultó herido por quemaduras ni nada, sino por un poco de asfixia. ¿Por qué? Porque trataban de sacar las cosas y era imposible. Las imágenes que nos llegaron fueron tremendas. Entonces, pero lo mismo la gente quería ingresar y sacar. Bueno, no se pudo. Pero bueno, Ana nos decía, por favor, ayuda, necesitamos ayuda. La escuchemos, porque esta mañana ella era una de las más desesperadas. El siniestro, el incendio comenzó aproximadamente a las 7 menos cuarto de la mañana. Se dio aviso a la policía y bueno, y a los bomberos que acudieron inmediatamente. Obviamente, vinieron también la gente de la municipalidad a trabajar, tanto PPC, tránsito, bueno, defensa civil, que hemos estado el primer minuto. Y bueno, por los materiales que se están vendiendo, son materiales inflamables, ropa, productos de plástico y bueno, la verdad que fue muy rápidamente. Muy rápidamente la combustión. Así que bueno, estamos trabajando, los bomberos en este momento están en el proceso de enfriamiento y estimo yo que en una hora más ya van a terminar los bomberos y bueno, entrarán ya a trabajar los peritos de la policía. ¿Y tiene alguna persona herida? Hay 4 o 5 personas que tuvieron que ser asistidas en la ambulancia únicamente, nada de gravedad. Algunos por principio de asfixia, por inhalación del humo. Intentaron apagar, sacar las cosas. Exacto, y 2 personas que estaban, se golpearon por tratar de sacar y hay otras personas que por ataque de nervios tuvieron que ser atendidas, ¿no? ¿Cuál habría sido la causa más allá de que falta todavía que hagan un peritaje? En principio se estima que es por un cortocircuito en uno de los locales. Vemos que están de manera precaria estos locales. Sí, bueno, vos como bien lo decís, están trabajando de manera precaria, son puestos que están sobre la vereda, que es de vieja data este tipo de trabajo así, ¿no? Este es el segundo incendio en menos de un año. ¿Qué opinión le merece esto? Y bueno, creo que tenemos que ver de qué manera tratar de subsanar a quien corresponda, de, bueno, darle otra característica y otros lugares que sean mucho más seguros para las personas que trabajan acá y que vienen cotidianamente a hacer sus compras. Mi hija perdió todo, mi hija perdió todo, no sé cuál será la causa o el motivo, pero yo pediría al gobierno que le ayude, por favor, porque perdió todo, no tiene nada. ¿Y hace cuánto ellos están acá en este puesto, señora? Ya va a ser más de 20 años, más, más, más. Y de eso viven, no tienen trabajo seguro, no tienen nada. Yo pido al gobierno que le ayuden algo para que puedan salir adelante, salir a flote, porque es lo único que tienen. ¿Cómo se enteraron ustedes de lo que estaba pasando? Sí, porque no han hablado por teléfono. Entonces me han puesto cámaras, todo, porque aquí hay gente muy mala. Aquí no hacen nada, la policía, nada. ¿Usted cree que puede haber sido intencional? Intencional, yo creo que intencional, sí. Yo creo que intencional. No creo que sea de cómo es, si tiene cámaras, todo, para hacer un cómo es, no hubiéramos dado cuenta, pero no, intencional es. ¿Qué vendía su hija? Vendía sábana, bueno, de todo un poco, bazar, todo. ¿Por qué, Luis, hacen tanto hincapié en que habría sido intencional? ¿Qué suponen ellos? ¿Cuál habría sido la intención? ¿Viste, Silvina? Lo único que dijo que puede ser, digamos, si más allá faltan todavía, que terminen los peritajes, el ingeniero Oscar Dehal, que es el que hablaba primero, que es el director de Defensa Civil Municipal, dijo que para él es un cortocircuito. Pero bueno, aquí todos los puesteros coinciden, igual que Ana, que es la que hablaba recién, la mamá de un puestero, en que esto fue intencional. Intencional, un cortocircuito, bueno, todavía falta que se averigüe esto, Luis. Luis Ocampo es el representante de los puesteros de acá del Bajo. La cuestión es, Luis, que se ha perdido todo. Y bien lo escuchaba vos, directa e indirectamente de cada uno de los danificados, en la cual se ha perdido en su totalidad, como decía uno de los compañeros, que no saben cómo hacer, no tienen para comer mañana. Y el ruido que hay, a ver, nosotros siempre, como te decía, fuera de cámara, somos seres humanos y podemos equivocarnos. El ruido que hay sobre lo que dicen los trascentes, sobre lo que dice la gente, es ese. ¿Entendés? Sí, nosotros vamos a hacer un poco más o menos, vamos a poder hacer apología del delito, simplemente vamos a esperar, digamos, lo que determine la justicia, lo que determine la policía, y vamos a acatar la orden vigente, en la cual lo determina la ley, ¿no?, para este tema. Pero, bueno, la gente, Bobita, el viejo dicho que dice, cuando el río hace ruido... Luis, ¿se puede continuar acá? Mira, yo creo que nosotros somos... Con ella va a ser 17 años, en lo cual estamos acá por decreto y ordenanza, y quién fue uno de los que firmó este decreto y ordenanza, ya por el 2006, fue jefe de gobierno municipal, el señor Germán Alfaro, en aquel momento. Y, bueno, a ver, como lo puede ver vos, como lo tomaste con las cámaras, se ve la pérdida total. Nosotros tuvimos asistencia ya directamente desde el Ejecutivo Gubernamental, en la cual tenemos una reunión protocolar mañana a las 8 de la mañana con el señor gobernador, para llevarlo damnificado y para que lo escuche directamente de ellos, directamente, sin puente de diálogo, sin interventor, sin nada. Directamente ellos van a hablar con el señor gobernador y van a plantear cada uno su situación, ¿no? Y acá son 8 puestos, muchos dirán, ah, son 8 familias. No, que de cada puestos viven hasta 8, 9 familias, vos bien lo sabés, Luisito, y mucha gente que frecuentan por acá dicen, un puestos grandísimo, no pueden tener una plata. No, uno pone la bicicleta, el otro pone la colchada, el otro pone, y consecutivamente así va muy bien. Casualmente este puestos que estás sacando vos de acá, de este puestos, viven 8 familias, ¿eh? 8 familias. 8 familias directamente que todos tienen su familia diferente, tienen su casa diferente, tienen sus gastos diferentes, y vos sabés que en todo lugar tenemos chicos, hoy por hoy una necesidad tremenda, lo que es el internet, el gas, lo que es la luz, lo que son los servicios de todos. La pregunta es, más allá de todo esto, todos quieren trabajar, todos queremos trabajar, porque necesitamos mantener la familia. Ahora, ¿se puede seguir en estas condiciones? ¿O ustedes prefieren buscar otro lugar? Estar en un lugar, digamos, este es un lugar comercial, por excelencia sabemos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Si se va a otro lugar quizás no vendan lo mismo. A ver, nosotros... Nosotros siempre dijimos que nosotros somos obedientes a las leyes vigentes, en las cuales, a ver, si vos me llevas a un lugar donde hay un tráfico fluido de personas que podamos realizar nuestra labor, no hay ningún problema, pero vos sabés que es mejor que esto, ¿dónde conseguimos? Punto número uno. Punto número dos. Nosotros tratamos de mejorar, pero como es tanta, digamos, la necesidad de trabajo, como te digo, de un puesto tiene ocho personas, otro puesto tiene cuatro familias, y así consecutivamente sucede casi en todas las ferias que hay. Vos podés hacer no solamente con Ocampo, sino con otros compañeros más de distintas ferias que siempre tienen un puesto diferente para agrandar el puestito, ¿entendés? Y siempre son varios en uno. Ahí está. Gracias.